Un mayo del 17, nació un potrillo en el rancho, ese alazán es un hijo de aquel famoso dorado, y fue Federico Escorza quien le puso el 24. Allá en Guadraja, Carandas, Claudio empezó con la acuidad, San Jerónimo es el rancho, sus dueños ahí vivían, tuvieron que sepa el norte, tallado de Carolina, ya había cambiado su estampa, la postura ya había hecho, para empezar en carriles, en cien varas llegó un reto, con el famoso Pegaso. ¡No! 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 Ya andaba en buen momento, sus patas pedían carril, le pusieron a un morito, cuadrabracho el dualín, también le tocó perder, y es un libro de ahí, después en 200 varas fue al mexicano a ganarle, la lista del 24, la lista del 24, se empezó a ser más grande, para jugarle a un invicto, lo cuido Fernando Morales. Cinco traía el bandolero, guacheche será su cuadra, por eso en las apuestas, la gente se le cargaba, pero le salió cabrón, el 24 ganaba. Porfirio Escorza y sus hijos, del 24 orgullosos, de la región es el rey, de cualquiera de los criollos, llegan a North Carolina, de las ganadas las fotos. Y esto se va para Maurio Bracho y el pastor Fernando Morales, 1-24. ¡No! 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 ¡No!